¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos. Alarmantemente rápido diría yo, pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas. No es un cretino común, es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación, unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo. Y lo acabas de poner al carro de las instalaciones. Bien, eso aún funciona. Oye, por si resulta que este foso tiene fondo, ¿qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!